Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones compatible determinado aplicando el teorema de Rouchet y la regla de Crane. Para ello, cuando tenemos un sistema como este, en primer lugar lo que tenemos que hacer es ver cuál es la expresión matricial del sistema. En este caso, lo primero que haremos será determinar cuáles son los coeficientes de cada una de las variables. En la primera ecuación, el coeficiente de la variable x obviamente es 3, pero el de la variable y y la de la variable z no estaban explícitos y serán 1 y 1 respectivamente. En la segunda ecuación, tenemos menos y menos z, la x no está explícita, por lo tanto, el coeficiente de la variable x será 0. El coeficiente de la variable y será menos 1, igual que el coeficiente de la variable z. Y en la tercera ecuación tenemos algo especial porque las variables no están en el orden que acostumbramos a tener, x y z por orden alfabético. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar las variables en el mismo orden en las tres ecuaciones. Así, tendremos que invertir el orden de la variable x y la variable z y, al igual que hemos hecho antes, colocar cuáles son sus coeficientes. 1 por x más 0 por y más 1 por z. Obtenemos de esta manera la matriz de coeficientes del sistema. Esta matriz vendrá multiplicada por la matriz de incógnitas, que son x y z, y ese producto será igual a la matriz de términos independientes compuesta por los términos independientes de las tres ecuaciones, 2, 1 y 1 en este caso. Así, el producto de a por x será igual a b y esa será la expresión matricial del sistema. De esta expresión matricial podemos extraer también la matriz ampliada, que no es ni más ni menos que la matriz de coeficientes, añadiéndole una columna extra, que será la matriz de términos independientes. Obtenemos así la matriz ampliada a asterisco. Bien, aplicaremos el teorema de Rouchet y para ello debemos comparar los rangos de la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Los calcularemos, empezaremos por la matriz de coeficientes y para calcular su rango, veremos como tiene tres filas y tres columnas, su máximo rango puede ser 3 y eso será si tiene un menor de orden 3 distinto de 0. El menor de orden 3 es la propia matriz, así que vamos a calcular su determinante. Lo vamos a calcular desarrollando por la primera columna, puesto que tiene un 0 y será más sencillo de esa manera, entonces será primer elemento por su adjunto, el 3 por su adjunto que es menos 1, menos 1, 0, 1 y el valor de ese adjunto será menos 1 por 1, menos 1, menos 0, 0. Por lo tanto vale menos 1, con el criterio de signos positivo correspondiente a la posición del 3, por lo tanto menos 1 por 3, menos 3. El siguiente sumando es 0 por su adjunto, que lo pasaremos porque 0 por su adjunto va a valer 0, más 1, el último elemento por su adjunto que es 1, 1, menos 1, menos 1. El adjunto al tener las dos filas que son linealmente dependientes, obviamente, por lo tanto el adjunto valdrá 0 con el criterio signos positivo, 0 igualmente, por 1, 0. Por lo tanto menos 3 menos 0 será menos 3, que es distinto de 0. Como el menor es distinto de 0, quiere decir que el rango de la matriz de coeficientes será 3. Al ser la matriz de coeficientes una submatriz cuadrada de la matriz ampliada, puede ser también un menor de orden 3, será distinto de 0, por lo tanto la matriz ampliada también tendrá rango 3. Y 3 son también el número de incógnitas que tenemos. Aplicando el teorema de Rauchet, estamos entonces ante un sistema compatible determinado que podemos resolver aplicando la regla de Cramer. De la siguiente manera, x será igual al determinante de A sub x partido por el determinante de A. A sub x, si recordáis, es la matriz A, pero tomando en la columna que corresponde a las x, es decir, la primera columna, la sustituiremos por la columna correspondiente a los términos independientes de esta manera. Entonces, eso es A sub x y dividido por el determinante de A que hemos calculado anteriormente, cuyo valor era menos 3. Vamos a calcular el determinante. Lo más cómodo en este caso será desarrollar por la última fila, porque tiene un 0. Entonces, pues será el primer elemento por su adjunto, en este caso el 1 por su adjunto, que es el 1, 1, menos 1, menos 1, ese menor vale 0, por lo tanto 0, más el 0 por su adjunto, obviamente valdrá 0, más el 1 por su adjunto. El adjunto del 1 es el 2, 1, 1, menos 1, su valor es 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, con criterio signo es positivo, por lo tanto menos 3, por 1, menos 3, y el cociente entre menos 3 y 3 da 1, vale, el valor de x será 1. Vamos ahora a calcular el valor de y, de la misma manera será el determinante de A sub i partido por el determinante de A. Y A sub i, al igual que ocurría con A sub i, la obtendremos sustituyendo la columna correspondiente a la y, que en este caso la segunda, por la columna de los términos independientes, la columna 2, 1, 1, tal como vemos aquí. Todo ello dividido por el determinante de A que ya habíamos calculado que valía menos 3. Entonces, solo nos resta calcular el determinante de A sub i, que lo haremos desarrollando por la primera columna, puesto que tiene un 0 y será más corto, y será el primer elemento por su adjunto, que es el 3 por su adjunto, que será 1 por 1, 1, menos 1, 2, con el signo positivo, por la situación del 3, por lo tanto 3 por 2, 6. Más 0 por su adjunto, que en este caso vale 0, claro, más 1 por su adjunto. El adjunto en este caso es el 2, 1, 1, menos 1, el valor del adjunto es 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, con criterio de signos positivo, por lo tanto se queda menos 3, por 1, menos 3. 6 menos 3, 3, partido por menos 3, dará menos 1 y el valor de i será menos 1. Nos resta z, de la misma manera que hemos hecho hasta ahora, será el determinante de A sub z partido por A, y z lo calcularemos simplemente, como hemos hecho anteriormente, sustituyendo la columna correspondiente a la variable z, que en este caso es la última, por la columna de los términos independientes 2, 1, 1, y eso dividido por el valor del determinante de A, que ya conocíamos que valía menos 3. Entonces, para calcular este determinante, podemos desarrollar por la primera columna también, porque tiene un 0, y al igual que hemos hecho antes, 3 por su adjunto, el adjunto vale menos 1 por 1, menos 1, menos 0, menos 1, por 3, menos 3, más 0 por su adjunto, que valdrá 0, más el 1 por su adjunto, que en este caso su adjunto es 1, 2, menos 1, 1, y su valor es 1 por 1, 1, menos menos 2, 2, 3, con signo positivo, por 1, 3, menos 3, más 3, 0, por lo tanto, el valor de z será 0. Hemos obtenido este resultado, x igual a 1, igual a menos 1, z igual a 0, y lo que haremos ahora será comprobar que efectivamente lo hemos calculado de forma correcta. Así, lo único que tendremos que hacer será sustituir los valores de x, y y z en las tres ecuaciones que teníamos originalmente. Vamos a empezar por la primera, será 3 por x, será 3 por 1, más menos 1, más z, que vale 0, esto vale 2, con lo cual se cumple la primera ecuación. La segunda ecuación será menos menos 1, menos 0, que vale 1, igual a 1, por lo tanto, también se cumple. Y, por último, la tercera, que el valor de z es 0, más x, que vale 1, igual a 1, por lo tanto, se cumple también. La solución que hemos obtenido es correcta. Espero que este vídeo os sea de ayuda, y os invito a que veáis los vídeos que hemos grabado en otras ocasiones. Hasta luego. Hasta luego.